Desde la mitad del mundo para el mundo entero Cumpliendo con mis metas es mi único deseo No vamos a parar hasta que seamos punteros El único Don Javi conquistando cualquier reto Ni hay que preguntar, es más duro sin intento Los reales corroboran, yo merezco mi respeto De Machal hasta Quito, supe desde Chamaquito Que ningún desafío podrá superar lo mío Por eso yo peleo como Chito Nunca me doy por vencido, todos mis sueños cumplidos Ven y fundalo conmigo, todo lo mejor que ofrece el Ecuador El más grande Ecuador El secuestro de la ex alcaldesa de Durán, Mariana Mendieta de Narváez Ha movilizado a la policía y hasta los militares este 5 de octubre La desaparición de Mendieta fue confirmada Primero por familiares y luego por el comandante de la policía Fausto Salinas Además los familiares pidieron reserva para tratar el caso Puesto que temen por la vida de la mujer Mendieta, que ocupó la alcaldía del cantón Y fue asambleísta por el Partido Social Cristiano Fue raptada mientras estaba en un local de construcción Ella es madre del también exalcalde de la ciudad Dalton Narváez Durán, un cantón de la provincia del Guayas Bajo estado de excepción Es foco de la violencia atribuida a una disputa entre bandas El actual alcalde Luis Chonillo pidió al gobierno no escatimar esfuerzos Y actuar con la mayor celeridad posible El propio Chonillo trabaja desde la clandestinidad Debido al atentado que sufrió y las repetidas amenazas a funcionarios municipales Mariana Mendieta de 67 años de edad Fue la primera mujer en ocupar la alcaldía de Durán Gobernó entre el 2000 y 2008 Pero inició su carrera política en el municipio en 1998 como concejal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!